Como en Intrusos estamos en todos lados, los temas de industria tampoco se nos escapan. Es así como nos enteramos que el próximo 15 de agosto es la fecha tope que tendría Diana Boloco para decidir si continúa en Canal 13 o se va a TVN. Yo lo único que le aconsejo es que siga sus instintos y que lo pase bien, nada más. En el resto no me meto, ella decide. Pero la primera duda que surge con el posible cambio de canal de Diana es ¿Estará condicionada la permanencia de María Luisa en Muy Buenos Días? Con la información que no es así, como se los vuelvo a decir, si fuera así yo estoy segura que sería la primera en enterarme por el equipo en que trabajo. Recordemos que la menor del clan Boloco lleva 11 años en Canal 13, en donde comenzó como coanimadora de Sergio Lagos en Locos por el Baile en el año 2006. Y a lo largo de su carrera ha tenido a cargo emblemáticos proyectos como Alfombra Roja, Atrapa a los Millones, Masterchef y Vértigo. Obvio que durante tantos años, Diana tiene que haber generado lazos al interior del ex canal del Angelito. Y de seguro de confirmar su salida, quedarán algunos tristes por su partida. Pero va a ser muy extraño Canal 13 si es que no está la tonta, o sea, la Diana. Yo no sé si será así, en verdad, yo no tengo idea. Pero claro, obviamente necesita Televisión Nacional que le den los tiempos, necesita saber ahora si ella va a ser o no va a ser la conductora, porque además tiene que cerrar con tres meses de anticipación, me imagino su contrato con Canal 13. Yo en verdad no tengo muchos datos, pero ojalá Diana no se vaya. Yo creo que sería una pérdida tremenda para el canal. ¿Y ustedes creen que Diana se debe llegar en Canal 13 o es una buena apuesta firmar con muy buenos días? Un escenario tremendamente interesante es el que se le posiciona ahora en la televisión abierta a Diana Boloco. La posibilidad de migrar a Televisión Nacional es una alternativa real. Cristian Sánchez hoy no nos desmiente y este rumor ya se hace evidente. Sí, no nos desmiente, pero nos dice, ella toma la decisión que ella quiere. Es su mujer, digamos. Al ser su mujer, uno como pareja conversa qué opciones convienen más, el tiempo. Obviamente que hay una conversación más allá de decir que sea feliz, ¿no? Hay una opción de familia ahí. Otra cuña que me dio como, no risa, pero me da como, la encuentro simpática, digo, María Luisa Godoy, que dice que ella sería la primera en enterarse si fuera Diana Boloco ahí al matinal. María Luisa, uno siempre es el último en enterarse cuando lo echan de un lugar o cuando lo van a reemplazar. Es el último. Incluso a veces hasta tus compañeros saben antes que ti. Eso es una cosa que ocurre en todos los trabajos. Y lo último que quiero decir, qué importante sería este cambio, Claudia Schmidt dan el punto, qué importante sería este cambio para Diana Boloco. Diana Boloco es una persona que ha sido toda la vida involucrada en Canal 13, toda la vida la hemos visto en Canal 13. Entonces sería un cambio tremendamente grande e importante para su carrera. De todas maneras, esto para mí es un capítulo de vértigo por sí solo. Por sí solo. ¿Qué sucede? ¿Por qué me están diciendo que me fijan algo? En la puerta. ¿Qué pasa? Me puse, me traje en incógnito. Así fue esta serie. Me puse, me traje en incógnito. Pero, Roberto, ¿no era necesario vestirte de mozo para decir que tuviste en el cumpleaños de Diana Boloco el día sábado? Es que era para que gastaran... ¿Por qué está tan manchada esta cuestión? Ah, ¿por qué? Porque después te dejamos. Cuéntate la mamita, cuéntate la mamita. En forma especial para el mozo, Roberto. ¡No, póngale a la bandeja! No, no, es que la bandeja venía con mi celular, entonces... Oye, Roberto, ojo, el mozo no es mozo que es distinto. No, perdón, 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 perdón. Ya lo he visto. ¿Sabes que estoy de incógnito? Nadie me cachaba, po. Este es tu momento, Roberto. ¡Dale! Igual es Reki Play, Reki Play. Porque yo decía que Nata... ¿Reki Play qué? Hubo Valencia. Ah, esto que está ahí. Este único que está viendo este programa, ahí en Canal 13, junto a Dianita Boloco. Mira, la Nata dijo algo súper interesante. Desafíos profesionales, ¿verdad? Sí. El único miedo que tiene Dianita Boloco es quedarse sin proyectos. Eso ya lo dijo Mike, que la seguía en ese minuto. Ah, ya. Pero espera. Sabemos que en TVN le están ofreciendo el matinal. Ya. Ya. Y otras cosas más. Ya, ya. Pero también sabemos, por ejemplo, cuando llegó Viñuela le ofrecieron un franjeado. Y otras cosas más. Que sí, algunas vinieron y otras no vinieron. Tú estás diciendo que es muy riesgoso. Claro, y hay varios ejemplos. Y hay varios ejemplos. Y por ejemplo, Johnny Bean, que supuestamente Johnny Vaughn, que iba a ser el gran animador del matinal. Y después fue el chef y después no fue nada. Entonces, claramente, parte de los compromisos es muy entusiasmado, pero después las cosas van bajando. Y claro, y con Chris hablamos de tu acto, güey. Ya, pero como si no tu amigas. Y Cristian Sánchez. Y dije, oye, güey, ya. Ya, güey. Tres de la mañana. Roberto. Digo, güey. Véntate la papita. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Y nos gustaría porque, al igual que él, y todos pensamos, yo creo que Diana y Cristian llevarían a ese matinal número uno. ¿O no? Sí. Estaría compartida la torta. La televisión matinal está muy peleada. Con Víctor Grande está subiendo. Recuerda que acá en la red también está Hola Chile, Hola Chile, el mejor matinal. Hola Chile. Chile de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del día. Julio Avial, Eduardo de la Iglesia, su voice, Germán Schisler. Todo el mundo en el matinal más entretenido. ¿Qué te informa? Te acompaña. Es Hola Chile. De 7 a 12 en la red. De lunes a viernes pueden continuar. Oye, pero es una contentora fuerte. Ahora viene la papita de Roberto. Pero, ¿no te faltó la catita pulido? Ah, catita pulido sublime. Y, Mane, estoy dispuesto para el matinal. Ya, Roberto, deje de vender. Ya que no me están llamando. Ya que no me están llamando al restaurante matinal. Ya, tira que la papá, po. Pero, como por acá bien dijeron, si no me equivoco, fue la Ocenoff. Llegó la contraferta de Canal 13, ¿o no? Sí. Porque, por ejemplo, proyectos a Dianita en Canal 13 no le faltan. Es verdad. No le faltan. Incluso tiene varios proyectos de los cuales todos son muy exitosos. Masterchef, Vértigo y nada más. Un detalle. Un franjeado, hombre. Entiendan. Un franjeado para Diana Bolocco. Como lo fue en Fombre Roja. Lo que dice Roberto es muy importante. Qué bueno. Tranquilo, espérame. Como detalle, solo para cumplir el start. Don Max, escríbame un poco más lento. El momento de la verdad era... Don Max, ¿qué le dice? O sea, no. El momento de la verdad era un proyecto para Diana Bolocco. Que ella rechaza por tema de vacaciones y ahí lo toma Sergio Lago. Pero ella la tiene muy contigo. ¿Qué harían ustedes, chiquillos, si pudiéramos hacer televisión de ensueño? ¿Qué harían ustedes? ¿Tomarían un desafío así de importante en su carrera profesional? ¿Se cambiarían completamente? ¿Dejarían su casa? Es salir de la zona de confort también. Yo sí. Pero también hay otra cosa. Sí, pero hay otra cosa. Tú me preguntas a mí y yo te digo, yo sí. Pero también tenemos que ver las variables de Diana. Diana está casada, tiene hijos, está en un canal donde la quieren muchísimo, donde tiene un gran sueldo, donde tiene desafíos profesionales. O sea, probablemente si ella pide hacer algún programa, quizás le dé la posibilidad de hacerlo. Entonces está en un escenario muy cómodo. El riesgo es muy alto cambiarse a un canal, que obviamente es un terreno fértil, que puede ser que vengan cosas muy buenas para ese canal, pero claramente hoy día es la regalónica del 13. ¿Puedo tirar una bombita? Sí, por eso estamos esperando. A ver, yo no me acuerdo mucho, si yo le metí, le metí en el cumpleaños, hay que confesarlo. ¿Pero tú eres quien es promista, María Luis Agodoy, en el cumpleaños? ¡Oh, no! La pregunta más... No, es que... Uy, maldad. Porque tú, estaba el tío conductor. Muy malo. Estaba el tío conductor. Es que Rafa con... Marcela Bacariza. Rafa con Marcela y Martín y Diana son amigos de antes. Acuérdate que se fueron juntos a la Riviera Maya. Sí, pero igual, igual invita ya, ¿o no? ¿Por compromiso? Por compromiso, yo acabo y se cumple y lo invita a todos, ¿o no? Es verdad. Sí, es verdad. Ya, por compromiso, ¿no? Por compromiso. Por compromiso, si es que, sin las cosas como son, pero lo invité, ¿o no? Sí, pero María Luis nos da. O no lo vimos. Jenny, ¿te fijaste en el informe, la declaración, por ejemplo, de Juan Pablo, que era el ton, ya, que nuestros amigos de Glamorama, que nos ven siempre, siempre, recogen, mira, que era el ton, dice, ojalá Diana no se vaya. Y ¿sabes qué, Rusia? Noto un dejo de resignación en Canal 13. Noto un tucillo a que ya se la perdieron. Pero ¿sabes qué? Confío en que las altas esferas de Canal 13, algunas nuevas, bueno, en realidad todas nuevas, las retengan, Rusia. Pucha, que se pondría sabrosa la industria. Pucha, que se pondría bueno esto. ¡Al fin! ¡Se va, se queda! Rusia, tú tienes la palabra. Se va, se queda. Y también lo que yo pensaba mientras estábamos en la tanda, bueno, ¿con qué va a remeter Canal 13 ahora? Porque si tiene un ultimátum de TVN de decidir hasta el 15 de agosto, ¿qué le van a poner sobre la mesa, a Dianita, en su actual casa televisiva para que ella se quede ahí nuevamente? Yo creo que todo, presupuesto, proyectos, yo creo que la van a poner todo. Lo único que no le pueden poner sobre la mesa, yo creo que es el matinal. Porque si ella tiene un acuerdo con Tonka Tomy, si ese desafío para ella es tan importante, puede ser que se cambie de casa televisiva. No es menor que en la época en que Diana reemplazó de manera magistral a Tonka en Canal 13, en el matinal. Los jefes eran los que hoy son los jefes en TVN. No es menor, hay una conexión, hay un conocimiento. Yo a diferencia de Voxenov, en mi opinión. ¿Estás hablando del tío Max? No, no, de los jefes del matinal. No hable los ejecutivos. A mí me da la sensación de que en Canal 13 no han dado nada por perdido. Y a mí me da la sensación de que las altas esferas de Canal 13, más allá de que estén o no es lo correcto, ellos también están jugando a ganador. Y ellos sienten, por lo menos, que Diana no se va a ir de Canal 13. ¿Pero te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Porque ustedes se acuerdan cuando fue la teleserie de El Negro Palma, que se iba al Mega, que no se iba, que la contraoferta, y estaba ese punto en donde marcaba su contrato que la última palabra la tenía Canal 13 en caso de que igualara la oferta, se tenía que quedar obligado. ¿Dianita tendrá el mismo contrato, no? Es una muy buena pregunta, porque esas claves... No solo tomen el cumpleaños, también lo digo. Pero acá, es que yo acá, digo, chiquillas, amigos, en la casa hay una cosa muy interesante, porque tiene que ver con una decisión de vida y de familia. Uno, decides migrar con una oferta espectacular, apoyar a tu marido, sacar adelante el franjeado que a él le han dado en esa casa televisiva. Pero también, si no les va bien, Osvaldo, se pierden todas las posibilidades de la familia también, ¿no? Yo sí, yo no sé hasta qué punto familiarmente puede ser un problema trabajar juntos. ¿Por qué? Obviamente que el tema va a ser su matrimonio, eso está claro, ¿no? Hay un tema ahí de pareja. Pero, ¿qué puedes exponer en la familia? No le expone más, ¿no? Los hijos lo exponen en Instagram. ¿Qué más puedes exponer a tu familia en un programa? Quiero mandar un saludo, Osvaldo Solorza, Rusia Loca. ¿Quién? A la gente del Muy Buenos Días, el matinal de TVN, que en este minuto echaron a correr una nota y están viendo intrusos. ¡Un aplauso! Yo sé que me están escuchando. Y a ti te quiero hablar, Cristian Sánchez. Sí, ¿te acuerdas cuando carreteábamos? Sí, ¿te acuerdas cuando hacíamos la noche de los solteros? ¿Cuándo tú y yo aún no estábamos casados, Cristian? Sí, yo también lo recuerdo. Pero elegí, al igual que tú, el camino del amor. ¡Pablo Manríquez, escúchame! ¡A ti te hablo, Pablo Manríquez! Si logras levantar a Diana Boloco de Canal 13, será tu primer gran triunfo, Pablo Manríquez. ¡Tú lo sabes! ¡Un aplauso para ti! ¡Vamos! ¡Oye, llévame! ¡Escúchame, Diego Sarmiento! ¡Escúchame, Diego Sarmiento, que estás ahí en el switch! ¡Y yo sé que estás escuchando! ¡Qué pésimo que seas amigo de Roberto! ¡Ya! ¡Una pésima influencia! ¿Aquella vez en el Club Subterráneo, Diego, me quedaste debiendo una piccola? ¡Yo lo sé! ¡Me la ves! Y quiero decir, por último, a todos los que están allá, no se han pesado, y díganle a la María Luisa que no va a seguir. ¡Pues ya, no te díganle! ¡Eh, pues! ¡No, no molesta María Luisa! ¡Poniéndonos en la zapata de María Luisa! Y de repente ponen dos animadoras y un animador, y lo anima a María Luisa, Diana y... Porque ya lo hicieron y no resultó. ¡Difícil! ¡Muy difícil! No, pero ¿sabes qué? En todo caso debe ser muy difícil para María Luisa que estén constantemente buscándole una reemplazante. Siendo que ella dice, tengo contrato, voy a seguir acá hasta diciembre, debe ser una situación muy compleja para ella. Y con respecto a Diana, y con respecto a lo de Pablo Manríquez, yo creo que él ya tuvo un acierto en cuanto a la programación porque hemos visto que los números del Muy Buenos Días han subido, están en alza. Entonces el terreno no sería tan riesgoso para Diana, siempre obviamente cambiarse de canal es una aventura, pero los números están en alza, por lo menos en el Muy Buenos Días.